Nosotros seguimos en compañía del ingeniero Oliver Ferreiro, presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Brasford. Ingeniero, hablábamos ya en la primera parte un poquito de todo lo que va a ser la Expo Internacional, pero quedaron algunos puntos pendientes, como por ejemplo el trabajo en materia de genética también que han venido haciendo conjuntamente todos los productores. ¿Cómo ocurre ese intercambio? ¿Con qué países específicamente trabajan actualmente? ¿Y cómo estamos en esa materia actualmente? Sí, Gatiusca, realmente el intercambio genético es muy importante, sobre todo a la hora de seleccionar reproductores. Nos nutrimos mucho de la República Argentina, usamos varios toros de ellos y como así también nosotros en Paraguay también exportamos genética, como sabrás hace cuatro años atrás la Asociación Brasford exportó ganado en pie a la República del Ecuador, esos fueron llevados en aviones, en tantos vaquillas como toros, como así también se donó una importante cantidad de pajuelas para mejorar el ato Brasford de la República del Ecuador. Y bueno, el año pasado también, Gatiusca, un dato no mayor, se coronó gran campeón un toro nacional en la República Argentina, de la cabaña Chaco Porá del doctor Zabacki. Bueno, eso fue un logro muy importante, coincidió con el Congreso Mundial de Brasford y bueno, estuvimos acompañándoles al doctor Zabacki y estuvimos muy contentos que un toro nacional se haya coronado como gran campeón. Como así también el año pasado se coronó como la mejor vaca a nivel mundial, una vaca también paraguaya, el año antepasado también se coronó una vaca a Brasford paraguaya del productor Carlos Cabral y Martín Masi. Bueno, eso demuestra un poquitito el gran trabajo que vienen haciendo los productores nacionales, apostando a la genética, invirtiendo en genética. También ayudó mucho las tecnologías, las biotecnologías, ahora como la fecundación in vitro, que realmente con la utilización de esa biotecnología dimos un salto muy importante, sobre todo en calidad y quitando individuos superiores. Ingeniero, mencionaste un punto que queremos rememorar un poquitito. ¿Cuándo fueron justamente este grupo de animales en avión a Ecuador? Eso creo que es un hecho histórico, nunca más sucedió. Que yo sepa, vos me vas a corregir. Sí, fue un hecho histórico realmente. El gobierno nacional y también el Ministerio de Agricultura, Ganadería y SENAXA ayudaron mucho para concretar ese gran logro. Realmente estuvimos ahí en ese momento, en el embarque de esos animales. Y bueno, realmente no podíamos creer que la genética paraguaya vaya a otro país, sobre todo en aviones cargueros. Y bueno, eso también hizo una presión de selección muy fuerte para enviar los mejores individuos a la República del Ecuador. ¿Cuál fue la finalidad de ese envío? ¿Qué se sabe actualmente? Bueno, yo estuve, hace dos años atrás estuve jurando, me invitaron a la exposición allá y bueno, estuvimos hablando también con el presidente de la Brafford, Tallano. Estuve recorriendo campos y viendo ya también lo que fue la producción y bueno, siguen creciendo con esa genética paraguaya. El año pasado ya estuvimos también en contacto con ellos y están nuevamente interesados en llevar genética paraguaya, principalmente semen, ¿verdad? Y bueno, estamos creciendo en ese sentido. Te puedo decir que ayer estuve hablando con productores de la República de Bolivia interesados en la genética Brafford paraguaya. Te estoy dando esta primicia. Vamos a estar viajando en agosto, finales de agosto, a la República de Bolivia con la comisión técnica, con el presidente de registro, el doctor Diego Hernández, como el presidente de la técnica, el ingeniero Diego Fernández, para dar un poquitito una charla y comentarle un poquitito el gran trabajo que viene haciendo la asociación y todos los productores. Y bueno, queremos también hacer una importante donación de pajuelas y principalmente de toros nacionales. Entonces, estamos muy contentos, un gran paso que vamos a hacer con una alianza con los productores de la República de Bolivia. Bueno, felicitaciones por ese gran paso. Realmente es digno de admirar y es muy bueno e importante, por sobre todo, que también los de afuera, productores de afuera, reconozcan el gran trabajo que está haciendo nuestro país, que están haciendo ustedes como productores. Porque lo que siempre destacamos es que el productor no para porque el campo no para, ustedes están constantemente trabajando, no importa si llueve, si hace frío, ustedes están ahí y están haciendo un gran trabajo que al final se ve también reflejado en los números de ingresos de divisa en el país cuando hablamos de envíos cárnicos, por ejemplo. Sí, Catiuca, realmente el productor de Bráforo y también el productor ganadero no se puede dar el lujo de decir, bueno, este año no insemino o este año no invierto en limpieza de campos o no invierto en adquirir una donante, por ejemplo, porque ya es un año perdido y se valora mucho, como decía, ese esfuerzo que hace el productor. Y bueno, también queremos tener precios justos, porque eso va de la mano, al tener precios justos, precios buenos, yo te puedo decir que el productor, el ganadero invierte, pero ahora actualmente con estos precios realmente está muy parado las inversiones en cuanto a limpieza o inversiones de compra de reproductores. El precio del desmamante y el precio del ganado del gancho marca mucho el precio de los reproductores. Entonces, al tener buenos precios, el productor invierte nuevamente en sus campos. Ingeniero, ya que tocaste el tema precios, ¿cuál sería el precio ideal que se necesita actualmente como para que haya también ese equilibrio que mencionas? Bueno, el precio ideal, Catiusca, es muy variable, ¿verdad? Pero yo te diría que un precio justo y un precio razonable, estamos hablando de 3 dólares con 40 a 3 dólares con 50, ¿verdad? Realmente con ese precio pagado al gancho pueden cerrar los números. Realmente todo está subiendo, los insumos para la compra de balanceados está muy caro y también todo el mantenimiento de un campo está costando mucho. Así que un precio justo o ideal, diríamos 3,40 o 3,50, realmente el productor va a estar tranquilo. Ingeniero, justamente compartíamos también con la audiencia y vos lo veías acá en piso, el material que hablaba sobre el envío de carne paraguaya a Canadá para septiembre o quizá inicios de octubre. ¿Cuál es el beneficio de la apertura de mercados? ¿Cómo se ve también esa repercusión en ustedes como productores, que son los que están día a día trabajando para producir carne finalmente? Bueno, la apertura del mercado de Canadá realmente es buena, es alentadora. No sé el cupo que Canadá va a tener, pero realmente eso ayuda mucho a que reconozcan y hacer conocer la carne paraguaya. La carne paraguaya está considerada como una de las mejores del mundo, pero lastimosamente no tenemos muchos mercados y los pocos mercados que tenemos no ayudan tanto en los precios. Muchos productores están pidiendo la apertura de China. China es más o menos el 30% compra de la producción a nivel mundial de carne. Así que es un país muy importante que realmente estaría bueno tener esa apertura de mercado. No nos podemos quedar con dos, tres mercados con Chile. Rusia está comprando muy poco o casi nada ya por el tema de la guerra y después tener un poco de Brasil, Israel, ¿verdad? Pero realmente nos pone muy contentos y el gran trabajo que hizo el gobierno nacional para conseguir esa apertura para el mercado de Canadá. Bueno, ingeniero, ¿qué se viene después de la Expo Internacional para la Asociación? ¿Qué actividades van a tener ya hasta lo que va a ser fin de año? Porque prácticamente ya vamos a cerrar nuevamente el 2023. Bueno, apoyar siempre las exposiciones del interior. Terminada la Expo de julio ya viene la Expo Trébol, una Expo muy importante en el Chaco. Después tienes la Expo Norte, Concepción, tienes la Expo de Guairá. Y bueno, cerrando un poquitito las actividades, tenemos nuestro tradicional remate en septiembre donde vendemos la mayor cantidad de volumen de reproductores machos. Y bueno, cerrando todas las actividades del año, tenemos nuestra cena de fin de año en el mes de noviembre. Y bueno, con eso cerramos un poquitito todo lo que es el calendario de la asociación. Bueno, ingeniero, realmente para mí un privilegio que hayas venido el día de hoy. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con el seguimiento correspondiente, por supuesto, a las actividades que vayan llevando adelante, ya sea por lo menos con entrevistas virtuales, haciéndotelas siempre. Por supuesto, para seguir destacando también el gran trabajo que hacen. Así que muchísimas gracias y éxitos para lo que va a ser la Expo Internacional. El agradecido soy yo, Catiusca. Realmente se valora mucho el trabajo que ustedes hacen, porque gracias a ustedes nos hacemos conocer. Gracias a ustedes todos los productores o todos los simpatizantes de la raza saben las actividades que tenemos. Así que muchísimas gracias, Catiusca, por tu gran trabajo también. Y bueno, nos estamos encontrando en la Expo de Julio y en diferentes actividades. Gracias.